Juan Pirulero Que toque la trompeta Ese es el juego de Juan Pirulero Que cada quien atiende su juego Juan Pirulero les manda y ordena Que ese instrumento cada quien toque Que toque la guitarra Ese es el juego de Juan Pirulero Que cada quien atiende su juego Juan Pirulero les manda y ordena Que ese instrumento cada quien toque Que toque el tambor Ese es el juego de Juan Pirulero Que cada quien atiende su juego Juan Pirulero les manda y ordena Que ese instrumento cada quien toque Que toquen todos Piano Trompeta Guitarra ¡Tambor!